Boga con lombriz Para el frito A la palomita Buen día, buen día gente ¿Cómo andan? Hoy salió pesquita Nos vamos a la zona de Campana Al río Paraná de las Palmas Nos vamos a un nuevo pesquero Un nuevo pesquero, lo de Marcelo Ahora después lo vamos a mostrar bien Ya estamos en camino Estamos a media horita Ya estamos llegando Y primero vamos a pasar Ahora voy a pasar por lo de Rodo Para buscar unas carnadas Y seguimos rumbo ¿Cómo andan gente? Bueno, primera parada Venimos con mi acompañante ¿Vale? Hola Primera parada Venimos a lo de Rodo Vamos a buscar unas carnadas Acá les dejo el teléfono De la dirección de Rodo Igual ahí tienen ¿Ven? El teléfono Y la dirección es el Chacho 88 Esto es Cituzengo Rodo No tiene lombrices Rodo me dijo Me dijo que no tenía lombrices Mirá Mirá ¿Cómo haces para tener tantos gusanos juntos? Mirá, Balu ¿Hacemos unas hamburguesas? No Venimos a buscar las lombrices Las mejores La mejor porción Lejos Mirá Así, en carnada Qué buena lombriz Bueno, además de las lombrices Tienen plomos De todos los tamaños Tienen anzuelos, merillones, mosquetones Unzuelos de todos los números Esto está bueno Así que venga Si tenga todos indicados Líneas Peje, coreana Acá tiene todas las que son de flote Allá arriba todas las plops Para las taruchas Y bueno Y acá Toda la carnada Que Rodo Tiene Lo que quieras Mirá 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 Esto es una porción Quieren venir a buscar Una buena lombrices Buena porción Vengan acá Lo de Rodo Como siempre Si yo lo recomiendo Porque vale la pena Miren lo que es Locura Y ahora esto Le agrega toda la tierra Acá pescan unos cuantos Y el precio Se los voy a mostrar El precio Nunca muestro el precio Pero para que sepan Mirá 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 Hoy estamos 6 de noviembre Yo nunca muestro el precio Porque después Capaz que vienen de acá Dos meses Y va a valer Cuatro lucas Pero en casa decía Tres No Hoy estamos 6 de noviembre Y vale 3 mil pesos Un kilo de lombrices Y acá en el fondo Tiene las bandejas Todo el podrido Este podrido es un golazo Es un golazo Podrido Tongorí Y allá tiene todo Lo que es Tripa de sábalo Tripa de pollo Tripa de sabalini Yo acá me llevo Tripa de sábalo Tripa de pollo Grasa de sábalo Para cebago Y acá tiene Un montón Y otra cosa Que vende rodo Que no les dije Miren Estos salamines Caseros Son caseritos Estos Y estos largos Miren lo que son Para la picada O para encarnar Vinimos con Hoy vino con Mati Como siempre Ahí está tomando Mateico Y hoy volvió Volvió La bestia Volvió Mojerreitor Vine Dale Nago Ahí está Volvió Venja Venja Y Volviste A las pistas Vamos a ver Que sale hoy Vamos a ver Día lluvioso Está anunciado lluvia Para hoy Para mañana No Así que Pero bueno Ya tenemos todo organizado Así que nos vamos igual No nos frena Ni la lluvia Ojalá Pero bueno Vamos a ver Que podemos mostrar Vamos camino Camino para Para la acción De Campana Que ahí nos levanta Marcelo con la lancha Y nos vamos para la isla Lugarcito nuevo En Campana Así que Nos estamos viendo En un rato Bueno Ahora es cuando Mati se cae Ya estamos Subimos todas las cosas A la lancha Con Marce Marce Ahí está Marce Que nos va a llevar Al lugarcito Un lugarcito nuevo Que va en Campana Río Para ver las palmas Miren Ya paró la lluvia Está planchadísimo El río Así que Parece que va bien Deja Que volvió Así que Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ver Y Vamos a ver Y Vamos a ver Lutego Bueno, llegamos Llegamos a la cabaña Hermosa, ¿eh? Llegamos, llegamos, llegamos Oh, miren que costa que hay Está cargadito igual, ¿no, Marce? Tu aquí, ahí va Bueno, llegamos Vamos a bajar las bártulos Guarda acá, ¿eh? Bueno, acá Este es el otro El otro rancho Miren que lindo que está este Este está Este es el otro, el otro pesquero Donde estamos nosotros y este es otro Miren que pedazo de casilla Hermoso, está este Bueno, listo, ya nos dejó Marcelo Ya estamos en el rancho Con el Mati Benji Y ya está Bueno, acá les dejo el numerito en pantalla de Marce para que lo llamen Para venir acá Y vamos a ver cómo nos va Bueno, Marce, gracias Nos vemos después y estamos hablando Dale, dale Acá el numerito en pantalla al pesquero Lode Marcelo En Campana Lo que sí no Somos como 500 Porque estamos nosotros tres Y después todos mosquitos Hoy estamos todos Está minado mosquitos Minado Pero bueno, está embarrado por la lluvia Así que ahora vamos a ver Yo me traje botas Allá Marce dijo que hay unas botas Ahora, si no, acá envolvemos con bolsa Y bueno Vamos a empezar a acomodar los bártulos Para arrancar Primero me voy a poner off Pará, pará, pará No está me ganchito la cámara No, 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 esto Mirá lo que es eso Llena de mosquitos, ¿no? Sí Uh, voló Mirá, mirá Pasa que soy tan dulce que se me quieren chupar la sangre Vamos a ver más, vamos a ver más Bueno, ahí está la cabaña Acá tenemos todo Dejamos todo acá por la duda que lleva de vuelta Y cuando entran Acá tienen La cabaña para dormir Dos camas De un colchón de dos plazas Así que tiene una mesa acá plegable también Que la vamos a usar Muy bien, muy bien Y ahí vamos a arrancar Vamos a arrancar más Está todo embarrado Así que, pero bueno Por lo menos no llueve Bueno, la primera caña Voy a armar la caña grande La longitud Le voy a poner plomito de gancho De 150 Y acá Le ponemos un anzuelo para bagre de mar Porque mi hijo más Se lo están sacando a bagre de mar Con pedacito de lacha Pedacito de lacha Que me dio rodo Lacha es esto Se vende así Lacha Es un pescadito que no come O sea, no se puede pescar con caña Casi nunca Es raro Este para el bagre de mar especial Es como, es tipo la sardina El mismo aroma tiene La sardina, anchoa Así que esta La vamos a tirar con plomito de gancho Vamos a ir allá Viene la punta Y vamos a tirar allá Sopo que tengo Tengo la botella Esta la vamos a tirar acá A la punta Así la dejo acá Tiro lejos Y que quede nomás Total está corriendo Está corriendo para la izquierda Así que la vamos a tirar acá Ahora vamos con las otras Las otras Las otras voy a tirar lombriz Lombriz Harinado Bueno, tenemos un poquito de todo Un poco de carnada Voy a tirar otra Otra caña larga Con plomo de gancho También Y lombriz Para el patí Después voy a tirar acá Una de lombriz Pero por acá cerca A ver qué onda Bueno, recién vimos ahí Acá adelante Pum, pum Unos borrollones Al toque Y le decimos que era Andoradillo Por eso me agarré la bollita Al toque Mira, pensé Con un filé de patí Filé de patí Que también Rodo vende Así al vacío Filé de patí también Para el dorado Es espectacular Así que esta vamos a tirar De boya ahí Chiquita Bueno, ya armamos las cañas Con lombriz Con filé La de flote Todo Que son las más complicadas Y ahora vamos a armar Para la carpa Vamos a armar acá Para la carpa Hoy vamos a usar Cosa Nostra El último El nuevo que sacó El extra dulce Así que vamos Vamos a probarlo Tiene un olor dulce Espectacular Vamos a probarlo acá En el Paraná de las Palmas A ver si tenemos suerte Y podemos sacar una carpa Una boga Vamos a armar Ahora que armamos Todas las cañas Pan duro También lo voy a usar Esta la consiguen En lo de Leo Ahí lo de Leito pesca Te querés poner A mojarria Joya Pero si querés Si no querés mojarria Y querés carnada Más para la noche Palpatí Esta trampa Para mojarra Trampa para mojarra Para agua Se llama Así si Si alguno la quiere Le pregunta a Leo Que Leo las vende Está buenísimo Entraba ahí Mira Está genial Entonces acá tengo Tres panes duros Lo metemos adentro Después esto con el agua Se va a ir Se va a ir Desarmando Si no le hacemos Le hacemos una apertujada Acá Y acá pueden entrar Ah Miren que es especial Le atamos una Una piola Una punta Y la voy a tirar Y la voy a tirar por acá Acá hay un rebancito Un pedacito acá De Una boquita acá Voy a tirar A la desmuestro La voy a tirar La voy a dejar acá Ven acá La voy a dejar acá La puedo dejar acá O allá en la punta Acá Ahí también la puedo dejar Ah la voy a dejar acá De este lado La vamos a dejar un rato acá A ver qué onda A ver qué onda No sé si es profundo No es profundo Vale el pan ese Se va mojando Y después se hunde Lo dejamos ahí Le ponemos un rato Le levantamos a ver Si tenemos algún pescado ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda amigo? ¿Eh? ¿Se trago la plomo? ¿El plomo? No Se metió por ahí abajo No Se desenganchó No Ahí está Ahí está Ahí está Uy Pará que agarraste el camalote ¿Qué agarraste? A ver Pará que te ayudo con el camalote Pará pará ¿Una boquita? Una boquita Una boquita Bueno A ver Una boga Miró Pará que justo está el camalote Ahí está Miró Pará que este lo vamos acá Ya que está Miró que linda boquita ¡Eh! ¡Qué grande! Está linda esa che Mirá vos ¡Qué gorda! Zafuamos ¿Para carnado o para comer? Muy bien Acá no se va nadie hoy El que sale no se va hoy ¡Qué linda! Mirá ahí amigo ¿Qué tenía ahí amigo? ¿Cosa Nostra? Cosa Nostra Estradulce el nuevo ¿No? Mirá cómo se acabó ¿Ah? ¡Qué grande! Bueno Se queda Está linda esta Está linda esta ¿Lo usamos para carnado o la cocinamos? Ahí Diego Vamos a seguir Vamos a seguir Y además de virgaste La caña La caña La canita Y el tri Todo el equipito de Leo Pesca Con la boga Bien La estrenaste bien Bien estrenada está Muy bien Nos pusimos mojarré abajo a la lluvia Además yo ya saco una La he juntado para la comida La he juntado para el frito Hay un montón Miren Truco Ahí está Esi Son chiquitos igual Vamos a tener que comer 1500 de estas Hay un tronco ahí que está pasando La caña de la punta La veo medio fea Uy Se la rollo ve Nos vamos a tener que hacer Unas bolsas Unos pilotos Unas capas Unas capas Con unas bolsas de residuos Me parece Porque si no Nos vamos a guardar Nos vamos abajo del agua Se la hago llorar de vuelta Pero bueno Acá estamos haciendo el aguante Están pasando una de camalote Uy Pero ahí hay mojarré Ahí está Es Y Son chiquitos igual Pero bueno Anarnia Después hacemos un rejunte de todo La boga Mojarra Para el frito Si sacamos algunos bagres Ahí está Ah Son re chiquitas Si son re chiquitas Son re chiquitas Son re chiquitas Ahí está otra Otra No importa si son chiquitas Mejor esta la como de un bocado Estas son Estas son El canapé Me tengo acá Tiene toda la trampa Está lloviendo Yo ahora quiero llevar las lombricas ya Pero Las quiero tapar Está lloviendo Esto es lo que voy a hacer La voy allá para allá Porque si no voy a volver hasta acá Que quiero encarnar Son Un bajo La dejo acá Y le pongo una allá para arriba Lo que es increíble Los camalotes que están pasando Che Ahí ven Le pongo la chapa y no se moja Si no se Si se llenan de agua Se mueren Ese tronco No sé Me parece No sé si tengo enganchada aquella Bueno ahora voy a revisar Ahí está Mirá amigo Una bestia Un tiburón Miren como estoy Con la bolsa La cabeza Está lloviendo a pleno Pero bueno Anarnia Lo dejamos para el frito En que la haga compañía Las mojarras Lo dejamos para el frito Para ir juntando A poquita No? Y la última Después usamos encarnada Bueno Lo dejamos para el frito Vamos a seguir Bueno Ahora yo voy a tomar Un descanso Estamos sacando mojarra Pleno Para poder hacer el frito Me tomo un descanso Y le toca mojarradito Ahí le preste las botas Porque hay un barro Impresionante Así que Yo me puse las zapatillas Un toque Ahora te toca a vos Andá mojarrón un rato Dale Allá está Mati También mojarrón Está Mati mojarrón Ahí la deja Mandale Mandale barro Está todo embarrado Vale Yo sabía que me traje las botas Pero después Un barro ahí Impresionante Pero bueno Estamos juntando a mojarra Para hacer el frito Ahí está Mati Estamos mojarreando pleno Bueno Ahí ven Le clavamos un water Que había Con el water Y ahí se puso Ahí está Arrancamos mojarrea Igual ya estamos mojarreando Miren Estamos sacando unas cuantas ya Más el bagre Ahí está Estamos juntando para el frito ¿No? Sí Estamos juntando para el frito Hoy tenemos la mojarra El bagre La boga Ya la tenemos ya limpita Para comer También la damos el frito Ya paró de llover Por suerte Así que en cuanto para de llover Arrancamos Aprovechamos a pescar Nos están jodiendo un poco Los cabalotes Ahora estos Estos que están viniendo ahora Están más lejos Así que vamos a aprovechar A tirar un poquito más lejos Pero estamos Estamos haciendo así En cuanto a llueve un poco Nos vamos al refugio Pasan los cabalotes Tiramos cerca Y así La vamos piloteando Pero bueno Va queriendo Va queriendo Meja se puso a mojarrea Así que Estamos como queremos Bueno Bueno Ahora nos vamos a comer una picada Ya estamos a la una de la tarde Una y media más o menos Vamos a comer unos quesitos Y Salamín Y longaniza Casera De rodo Ahí lo ven de rodo Cuando vayan a lo de rodo Le piden Longaniza Esta Longaniza Y salamín Todo casero El queso lo compramos aparte Pero esto lo tiene rodo Es un espectáculo Así que Vamos a papiá Vamos a como una picadita Beti Vamos a como una picadita Benji Vamos a como una picadita A orilla del río En la isla Tranqui Tranqui Agarre 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 Carpa no es igual eh Carpa no es Agarre 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 ay dios, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, ay dios oh papá, ya hay dos que ven, bueno papá, bueno que tenías eso? que pasó por el, por la selva uuuh, como se, como esta vivo este que buenos colores que tienes, no tiene redondeles como la otra miren que hermosa boga eeeh la bobita, hermosa che, con lombri eh, que bueno lombri tenia, miren me cago en palo me cago pero que fuerza que tiene ah no, boga con lombri para comer oh wey, oh carnada vamos a seguir ah ah amarillo, amarillo arrancaron los amarillo joya después la lluvia salio el sol el primero el primero quien ahi? el primero con salami eh con salami? con salami el primero con salami tiro corto aca cerquita le chequei el anzuelo miren ah miren joya le cambié el anzuelo y salio va chequei en comparación a lo que era el otro que no pasa aca tiburon jajaja le saqué ahi esta pal frito pal frito pal frito y seguimos nomas seguimos que viene Cri? que viene? que viene? que viene? vale Ale bueno otra boguita otra boguita otra boga che otra boga el dia de las bogas mirau estan a pleno las bogas che este si me ven un culito de un poquito de de salamin o longaniza no se que era lo que agarre pero un cubito solo nada mas que linda que una chiquitita con la canita esta pica hermosa ahi esta las otras dos las vamos a comer la vamos a hacer frito y esta la voy a dejar para la carnada para sacar mas bogas porque el filo de salamin ya casi queda poco el filo de bogas para la bogas así que esta te va a quedar para la carnada mira es asi es asi asi queda vamos a seguir vamos a seguir miren lo que esta el de piso mira mira bueno hay un carnet va carnet ahi se la boguita esa que salio recien ahi les afile le tiro un cubito solo con un anzulito boguero y vamos a empezar a tirar aca a ver si comen a ver si les gusta si comen el filo de bogas acá nomas cerquita bueno yo la tiro ahi pero ahora con la correntada viene para aca adelante asi que hay nomas a ver si seguimos sacando esas boguitas tan lindas como pelean vamos a poner el buche porque estamos de lejos mi mate esta renegando ya no se con que la situación es esta la situación es que la situación de pesca de hoy ahora estamos tranquilos hace mucho calor no llueve el agua esta calma no pasan camalotes pero capaz que de aca a 10 minutos se larga a llover nos tenemos que ir a la cabaña pasan 15 minutos de vuelta corta se mejora volvemos pescamos alla tenemos una tormenta no se si es la que se fue la tormenta que paso por ahora aca ya esta todo limpio vamos a ver pero estamos si estamos renegando que vamos venimos vamos venimos por eso de a poquito estamos pescando de a poquito aparte el piso se nos complica a mi no porque yo traje las traje las botas pero Mati esta sin botas asi que esta muy embarroso esto asi que estamos aca esta tengo con lombriz estas dos con lombriz aquella con harinado aquella con salamín y esta la tiré con un plomo de gancho de 150 lejos con lacha para ver si agarramos algún bagre de mar alguna cosa rara despues a la noche la voy a sacar este y le voy a tirar con alguna colita de bagre o una colita de pati eh colita de boga o una colita de bagre lejos de fondo ahora no mas a la noche y bueno aqui estamos asi estamos en la situacion de pesca del dia de hoy veja esta la cabaña con la linea estamos complicados por suerte traje el anafe con dos tube gas por esta situacion que sabia que iba a llover entonces dije bueno por las dudas voy a llevar el anafe por si tenemos que cocinar vamos a cocinar trajimos para hacer un guiso pero bueno vamos a ver si podemos rescatar leña mejor lo hacemos pasa que tampoco tenemos mucho lugar no tenemos lugar seco como para hacer un fuego asi que seguramente lo hagamos en una cacerola con el anafe el guiso y bueno no sabemos si vamos el guiso y hoy tambien hoy a noche posiblemente este hagamos el frito hagamos el frito hagamos el frito no dejemos el pescado para mañana es preferible hacerlo hoy acá tenemos en esta zona nombrices bueno ya tenemos tenemos mojarras dos bagres y unas bogas asi que bueno vamos a ver vamos a ver como seguimos yo veía que golpeteaba ah una palometa a la palometa a la palometa al frito al frito no para comer a la palometa a la palometa con filé de boga con filé de boga no da agua no te voy a comer porque sos fea lo mas con filécito de boga vamos a encarnar de vuelta pero esta re livianito porque pica taca taca debe ser las mojarras no de acá no hay nada debe ser las mojarras me estan comiendo miren recien lo tiré el filé eh el cubito de filé de boga recien recien Tiro y la boga me lo desintegro. Ahora voy a tirar con solamente vueltas, que las mojarras no le dan bolo. Un huaca huaca. Si, una marieta, mirá. Un huaca huaca. No podía faltar el plaga. Este es el plaga. A la mirta y el plaga. El plaga y el huaca huaca. O la marieta, como le dicen. Yo le digo huaca huaca, no le digo marieta. Con el filé de boga, estamos apurados porque miren esto lo que es. Miren que pedazo de isla. Antes que nos agarre las cañas. Ya estamos levantándola porque nos hace caca las cañas. A la marieta. Miren el bicho que está pasando ahí. Alto Optimus Prime. ¿Sabes qué trae eso, no? No sabes cómo va a tirar la ola para acá, ¿no? No sabes cómo va a tirar la ola para acá, ¿no? Si, entonces, va a tirar la ola para allá. Si, entonces, va a quem le pegar, bueno. Si, bien, ya de ahí. 冷o. Quiero llevar. Como un Plaza de España. Como un Ras göz every jour. Espechando por aquí. A a Cock そ самый rico.